La experiencia de la Policía Nacional de Perú en la conformación de escuadrones policiales en motocicleta para la intervención oportuna en la Comisión de Delitos ha permitido ir un paso delante de la delincuencia, aseguró Gerardo Martín Araujo Valencia, director de la Escuela de Motociclismo Policial de ese país. El año 2012 en Perú se creó el Escuadrón de Halcones a raíz de este problema que estamos viviendo en el mundo del incremento del parque automotor y una vez que se creó este escuadrón comenzamos a capacitarlo de tal manera que las intervenciones en motocicletas con uso de armas de fuego son más efectivas, se llega más pronto al lugar. Araujo Valencia indicó la creación de un escuadrón dedicado a las intervenciones rápidas de tránsito como el que pusieron en marcha hace unos días en Perú, son ideas que deben compartir para mejorar la formación de los elementos policiales como el caso de Michoacán donde imparten el curso internacional de motociclismo táctico policial. Yo creo que es muy beneficioso intercambiar ideas y técnicas a nivel internacional, si nos cerramos a solamente los conocimientos básicos de nuestros países yo creo que no vamos a avanzar. Son 28 los elementos de Michoacán, Puebla y Jalisco que durante 10 días aprenderán de los instructores peruanos expertos en la materia para mejorar la efectividad del uso de la motocicleta en la tarea policial. Vamos a determinar la habilidad y las destrezas y se va a explotar al máximo la capacidad de nuestros compañeros que se encuentran en este curso, son 28 participantes, tenemos 18 motos de diferente cilindraje. Desde hace varias décadas la educación policial para motociclistas en Michoacán no ha existido y ahora se busca extender los conocimientos de la Policía Nacional de Perú hacia los elementos que día a día recorren las calles a bordo de su unidad. Con imágenes de Ricardo Zarco, soy Chile Navacruz, Noti Video.